Hola, soy Mia y hoy en Drink School vamos a preparar para los amantes del mezcal un cóctel que se llama Mezcal Sour. En el Mixing Glass vamos a poner 2 onzas de Mezcal Spadín, 2 onzas de jugo de naranja. Es importante que el jugo de naranja sea recién exprimido porque te quedan mucho mejor los cócteles y más frescos, 1 onza de jugo de limón, 1 onza de jarabe natural y media clara de huevo. Bueno, pues vamos a shakear en seco. Tiene que ser duro para formar una buena espuma en este cóctel. Perfecto. Vamos a servir nuestro cóctel. Pues, no sé, a mí me gustó esta copita que encontré, que es una copa postre. Lo vamos a escarchar con azúcar mascavado y una roderita naranja. Perfecto. Vamos a llenar la copa postre con hielo. Perfecto. Y servimos nuestra bebida. Para aromatizar un poco, vamos a poner unas gotitas de angustura bitters. Perfecto. Y el garnish va a ser una rodajita de naranja. Y bueno, este es nuestro Mezcal Sour. Pues se ve muy rico, me encantó la presentación mía. Pues sí, es una forma más fácil para tomar mezcal. Y bueno, prometiendo que está ahora tan de moda, tenemos una receta súper sencilla y muy fácil que se puede preparar en casa. O se la pueden pedir ahí a su bartender de confianza. Seguro van a tener todos los ingredientes para preparársela. Y bueno, vamos a probar la hora de la verdad. Huele muy bien. Pues sí, está muy rico, muy fácil de tomar. Yo no soy fan del mezcal y no sé, no me gusta ni el shot, pero esta bebida se me antoja. Tal vez por los jugos porque se ve súper fresco. Chicas, no tengan miedo de la quebra de huevo. La bebida no les va a saber a huevo, de verdad. Pues a probar. Con el azúcar mascabado y los jugos, está equilibrado perfectamente. Sí, da muy buena textura el azúcar mascabado. Bueno, vieron ya nuestras redes, los ingredientes, un trago muy fácil de preparar. Mezcal Sour. Denos like, compartan, síguense suscribiendo al canal YouTube. Esto es todo amigos. Mira, muchas gracias. Gracias a ti Marco. Hasta la próxima amigos. Bye. Chao.